Hay para que se divierta la raza, para que baile con eso que dice, así nomás La muchacha dice que yo soy papá y que malo, que no puedo enamorar porque estoy comprovedido La muchacha dice que yo soy papá y que malo, que no puedo enamorar porque estoy comprovedido Yo soy un borracho, pero yo soy sin embargo, donde quiera que llegue, amor yo me consigo Yo soy un borracho, yo soy vicioso y sin embargo, donde quiera que llegue, amor yo me consigo Eso es, vamos a bailar gente, vamos a pasar a ver bonito, recuerden que vivan solas lluvias Hay muchos cansados que no conocen los buenos, que no ven quemados, consiguen más con solteros Hay muchos cansados que no conocen los buenos, que no ven quemados, consiguen más que un soltero Porque soy un borracho, yo soy vicioso y sin embargo, donde quiera que llegue, amor yo me consigo Porque soy un borracho, yo soy vicioso y sin embargo, donde quiera que llegue, amor yo me consigo Un borracho, yo soy vicioso y sin embargo, si hubiera que llegue, amor yo me consigo La mujer me dice que yo soy doble quemado, que no puedo enamorar porque estoy comprometido. La muñeca dice que yo soy doble quemado, que no puedo enamorar porque estoy comprometido. Porque soy un borracho, soy vicio, soy sin embargo, no me quieras que llego, no morir yo me consigo. Porque soy un borracho, soy vicio, soy sin embargo, no me quieras que llego, no morir yo me consigo. Hay muchos casados que no conocemos huevos, hay muchos casados que no conocemos huevos. Porque soy un borracho, soy vicio, soy sin embargo, no me quieras que llego, no morir yo me consigo. Porque soy un borracho, soy vicio, soy sin embargo, no me quieras que llego, no morir yo me consigo. Eso, 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 que llego yo a mi casa, con el sabor de los pecados, de pares, no morir yo me consigo. Vicky, vicky, despedazos, de jontanes, despedazos, de jontanes. ¡Hey! Sí, sí, sí Y suévele bonito, suévele bonito Y que se vea que estamos Que estamos en el cuantito, compadre Porque recuerden que en vida hay solo hay uno, compadre Para todas las razas Recuerden que no todas tienen que En este mundo es un malo También tenemos derecho A pasar la vida así solo ¡Hey! Muchos ya dicen que yo soy femenica y malo Que no puedo enamorar porque estoy comprometido La multa te dice que yo soy papel quemado Que no puedo enamorar porque estoy comprometido Porque soy un borracho, soy vicio, soy sin embargo Donde quiera que llego un amor, yo me consigo Porque soy un borracho, soy vicio, soy sin embargo Donde quiera que llego un amor, yo me consigo ¡Hey! Hay muchos casados que no conocemos bueno 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 Donde quiera que llego, un amor yo me consigo Porque soy un borracho, soy vicioso y sin embargo Donde quiera que llego, un amor yo me consigo Donde quiera que llego, un amor yo me consigo Gracias por estar atentos con ustedes, por estar aquí con nosotros Se lo agradecemos de todo corazón por ese apoyo que nos han brindado en las redes sociales Así como en presentaciones compadre